Les enseñé la propiedad, fueron a ver un grupo de los 18 más o menos 9 personas, la mitad, y les enseñé y se los dije de cara a cara ahí en ese momento, perdón, perdón en nombre de mi empresa, perdón yo, las disculpas del caso por este error que lo asumimos completamente nosotros. Queremos esta noche tomar contacto con todos nuestros seguidores y tocar un tema, tal como dice el título que hemos colocado, queremos tocar un tema totalmente diferente a cualquier otro que hemos tocado en un video o en una transmisión en vivo. Ninguna vez que hemos tenido algún tipo de comunicación, ya sea grabado o transmisión en vivo, he tocado un tema como el de hoy y antes de colocar o poderles contar qué ha pasado, lo he pensado dos veces, dos veces antes de transmitir y hacer esta transmisión. ¿Por qué? Porque las personas que nos dedicamos a algo como yo, como un líder en el área de bienes raíces, las personas que hacemos entrenamiento como yo dos días, probablemente queremos contar solamente las cosas positivas, solamente queremos que nos agradezcan, solamente queremos que nos digan bravo, eres mi entrenador, eres mi modelo a seguir, pero esos modelos y esos entrenadores también tenemos errores, también caemos en ciertos problemas y situaciones como las que te voy a contar. También somos seres humanos capaces de hacer muchas cosas buenas, que ese es el propósito, pero muchas veces en ese camino cometemos errores que como consecuencia pagan terceros de los errores de la empresa o en lo que estamos nosotros de ti. Así que hoy no te voy a contar para que me pongas like, hoy no te voy a contar algo para que me pongas una carita de sonrisa y me digas gracias líder, gracias por ti, gracias. No, no, probablemente mucha gente me va a meter palo, probablemente mucha gente me va a criticar, me va a cuestionar, pero este es el ser humano, el ser humano tan transparente como quiero serlo con todos ustedes, de las cosas buenas y de las cosas malas que pueden pasar en este negocio como entrenador, como conferencista y como inversionista. Y déjame contarte hoy una noticia ingrata, mala, pésima para mi empresa, producto de nuestros propios errores de nosotros y que lo asumimos con tal, como tal y como corresponde. Formamos un grupo de inversión, no recuerdo cuántas personas, unas 18 personas de repente, entusiasmados en querer participar, la mayoría de ellos como su primera inversión, aquí en Lima. Y se les hizo una propuesta de participar en un remate judicial de una casa en el Callao. Una casa que tenía dos pisos y que aproximadamente el valor mínimo mínimo era de 150 mil dólares para arriba. Que podían dar 160 mil seguramente, que podían dar 170 mil seguramente, pero mínimo mínimo le prometíamos el valor de la tasación que era 150 mil dólares para arriba. Y el precio base de esa tasa, de esa casa, fue 72 mil 500 dólares. Por tanto, la rentabilidad era 100% en esta oportunidad de inversión. Entonces, se participó en el remate, se juntó el dinero y se adjudicó la casa. Se adjudicó la casa por el precio base, es decir, los 72 mil 500. Entonces, el grupo, por la información que nosotros le dábamos, pues la expectativa era ya que termine el proceso de la adjudicación, tomar posesión, ya sea conversando, ya sea llegando a un acuerdo con el propietario y posteriormente a la venta. Algunos arreglos, alguna pintura, algo que invertir, de repente 5 mil, 7 mil. Total, la rentabilidad era grande y por tanto, por tanto, había una buena expectativa respecto a esta inversión de este grupo. Es así, señores, que se avanza el proceso, mi equipo de abogados que tengo, avanzan el proceso y cuando el proceso ya está en la etapa última, en esa etapa donde tú ya tienes que ir a conversar con el propietario y convencerlo que lo más conveniente no es un lanzamiento, sino es llegar a un acuerdo donde dos personas puedan decirle, señores, en vez de hacer el lanzamiento, es preferible y a un acuerdo firmar un acta y salgan ustedes pacíficamente, ya que perdieron. Y poderles reconocer un dinero, que es mi política, reconocerte un dinero para efecto de que salga voluntariamente, en vez que yo me gaste ese dinero pagando a los policías, a los cargadores, en ese estado. Y estando el proceso en esa situación, no voy a mencionar su nombre, un abogado de mi equipo se sienta y me dice, doctor, acabo de detectar algo en este expediente. Yo pensé que había detectado como muchas cosas, un error de una resolución, un apellido, un nombre que no es. Pensé algo así, como tan cotidiano que son para los abogados, que la resolución que salió resulta que no le puso el apellido correspondiente o se equivocó y por tanto hay que mandar un escrito para que se rectifique y demore más. Pensé que era algo de lo que siempre ocurre y de todas maneras da bronca. Pero no, esta vez la noticia era mucho más fatal de lo que me esperaba. Le dije, explícame, ¿qué ha pasado? Y me dice, mire doctor, primero tómelo con calma, hay que buscarle, no sé, hay que ver, digo, ¿qué ha pasado? Porque yo sentía que me estaba, me estaba dándome mucha vuelta. Y me comienza a explicar. ¿Qué había pasado? Que lo que realmente se estaba rematando no era toda la casa. Señores, escuchen. Lo que realmente se había convocado a remate no era toda la casa. El remate solo era por el primer piso. La casa había tenido una división. Estaba independizada del primer piso y del segundo piso. Totalmente independizada. Y la convocatoria remate, si bien la convocatoria no dice, se remate el primer piso. No lo dice así. Por eso que muchas veces hay que leer esto bien y ir a la fuente. Pero sí, en la partida registral decía sección 1. Es en esa situación que yo no podía creer lo que estaba escuchando de mi equipo, de un abogado. Y es que en ese momento entro a la laptop, número de partida, comienzo a verificar, a ver, me voy a la partida matriz. Y efectivamente, era verdad. Era verdad que lo que se estaba rematando, que lo que se remató y la tasación, todo eso estaba referido solo al primer piso. En ningún momento se estaba rematando el segundo piso y la azotea. ¿Se dan cuenta el error tremendo que se comitió? Entonces, haciendo números, hay que modificar cuando se ha entrado en un acuerdo pacífico con el propietario, cuando se ha entrado a la casa, esa casa requiere, al primer piso, requiere toda una especie de modificación, pintar, arreglar, bueno, tema de arquitecto. Y más o menos hay que invertirle unos 15.000 dólares o 18.000 dólares. Y la probabilidad de venta es entre 120.000 dólares a 125.000 dólares. No los 150 a más, que podría haber sido 170.000 y tal. Por tanto, la rentabilidad se reduce a un 30% aproximadamente y de repente un poquito menos. con los gastos que hay que hacer. Ya estaba hecha la situación. Ahora, había que comunicar a ese grupo. Un grupo donde yo era consciente de 18 o 20 personas que me voy a encontrar con diversidad de carácteres y personalidades. Había que decirles la verdad. Por ahí, una sugerencia en el equipo, es decir, ¿cómo hacemos para comunicarle que no se va a tomar posesión de toda la casa, sino solo se va a tomar posesión del primer piso? ¿Cómo hacemos para decirles que el verdadero precio a vender de repente es 120, 122 y no van a pagar más? Primera vez que esto ocurre. Y te cuento. Cuando una empresa crece, y todo esto lo cuento para que tú tengas en cuenta, cuando una empresa crece, tú dejas de ser todista. Antes yo revisaba, revisaba la convocatoria, como en línea yo tenía para poder entrar a Asunar, a registros públicos, imprimía y sacaba y ya, ok, confirmaba metraje, confirmaba todo. Pero llega un momento donde tú ya no puedes hacer eso, donde tú tienes que delegar. El crecimiento hace que tengas que tener cuadros y el crecimiento hace de que tú tengas que delegar esto a otro abogado, otro abogado, y de repente el abogado lo delega a un practicante. O sea, vamos a ser claros. O de repente lo revisó el practicante y el abogado solamente dijo, ok, ¿estás segura? Sí, ok, yo no sé. Los trapitos se lavan acá adentro. Entenderán que yo ya internamente, obviamente, me dio demasiada bronca. Me reuní con todo lo que es el área legal. Y a partir de esto que ha pasado, he tomado otras medidas de seguridad, que ya no solamente lo revise un abogado, sino que de ahí ese abogado pase al otro abogado y le dé el control de calidad. Pero tuvo que pasar esta desgracia para recién tomar este tipo de medidas. Y el crecimiento también trae problemas. Por eso que hay personas que dicen, yo no delego, yo solamente creo en mí. Hay personas que dicen, no, yo solamente me siento inseguro si es que comienzo a delegar. Siento que los demás no lo van a hacer igual que yo. Yo también sentía eso. Yo también sentía igual al principio. Me costaba delegar. Siento que el contrato no lo va a hacer igual. Siento que no lo va a realizar igual. Sé que los demás no lo van a hacer igual que yo. O sea, siempre ese pensamiento, pero cuando creces en algo, necesariamente sí o sí tienes que delegar. Si no, nunca creces, porque tengo que hacer otras cosas. Tengo que hacer informes en la Corte Superior. Como abogado, tengo que irme a hacer N razones. Si no, esto no crece. Y me pasó. Después de lavar los trapitos en casa, ahora había que asumir la responsabilidad y dar la cara. Así como doy la cara para enseñar, así como doy la cara para que me aplauden, así como quiero un abrazo y gracias, doctor, ahora había que darle la cara de otra manera y decirle al grupo, el error es 100% de nosotros. Acá no hay que echarle la culpa al Poder Judicial. Sí, ¿por qué no puso primer piso? No, 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 no. Porque somos nosotros los especializados, los abogados, nosotros, lo que sabemos leer ese lenguaje. Eso para un particular, eso para un aprendiz, pero no para nosotros. Y había que asumir con higaldía y con coraje esta responsabilidad. Y había que decirle al grupo, sí, el error es 100% nosotros. Yo no me voy a cubrir que si lo revisó tal, tal, tal. No, 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 no. Uno lo asume como tal. Y había que dar la cara. Y eso fue lo que hicimos hace tres días, tres, cuatro días, y contarles la verdad tal como era. Y no buscar una justificación injustificable, como lo hacen muchas veces los políticos, de que cuando cometen errores, lo tratan de cubrir, de tapar, y tratan de buscar un argumento ilógico, que la gente no lo cree, eso no me parece. Y es así que asumí la responsabilidad y les dije, en un primer momento, nuestro porcentaje del 30% se va a reducir a un 15%. Eso fue lo que les dije en un primer momento. Pero el día de hoy, hoy, les enseñé la propiedad, fueron a ver un grupo de los 18, más o menos 9 personas, la mitad, y les enseñé, y se los dije de cara a cara, ahí en ese momento, perdón. Perdón en nombre de mi empresa, perdón yo, las disculpas del caso, por este error, que lo asumimos completamente, nosotros. Y para apalear en algo, porque no es total, no vamos a cobrar absolutamente nada. Cero por ciento. Y vamos a continuar con la gestión de hacer las mejoras y vamos a sacarlo adentro. Creo que era lo mínimo que podía decirle a ese grupo, a esas personas, que confiaron en nosotros, y que de mí, un error que hoy hubo. No crean que me ha sido fácil tener que salir en vivo y contar eso. Lo único que pretendo es que es que vean al ser humano, que también cuenta la basura que se puede esconder en la empresa, los errores que pueden pasar en un negocio como estos, y que de repente mañana para esas dieciocho personas, como les dije, empiezan con un primer, con una primera inversión mala, porque su expectativa era cien y resulta ser ahora treinta. De repente se les caiga el ídolo o la imagen de Jorge Gil, algunos que no pueden tolerar o perdonar un error, como algunos lo han hecho saber en el grupo, lo cual respeto y hay tolerancia, como también hay gente que me ha dicho por el inbox de ese grupo, doctor, estoy con usted, porque ¿quién puede tirar una primera piedra si también hemos cometido errores? La diferencia es que usted pide las disculpas, lo reconoce y da la cara y dice hay que hacer esto, y eso para mí es plausible, gracias a esas personas que comprenden. Y quiero contarte esto, ¿cuál es el propósito de contarte? Que los hombres perfectos no existen y las empresas perfectas tampoco y a veces hay que, a veces pasan estas situaciones donde tienes que utilizar mecanismos de corrección. Te digo a ti, tú que recién estás pensando o estás iniciando estos negocios, cuidado, no te dejes llevar por tu propia opinión. Contrata a los profesionales que correspondan. Un error y puede ser fatal. Acá, gracias a Dios, el error, gracias a Dios, no es perder. Tampoco pan con pan. Se va a ganar algo, sí, pero igual, es un error. No lo voy a minimizar ni me voy a justificar. Y les cuento para que ustedes sean también precavidos en ese crecimiento. Les cuento para que ustedes inversionistas también por ahorrarse unos cuantos soles o dólares no contraten un abogado para que revisen los papeles y los documentos. Cuidado. Tomen su mecanismo de control. Recuerden que cuando yo les promociono un entrenamiento, cuando yo les promociono muchos de ustedes que han seguido, ya sea en curso online o ya sea en presencia, siempre les dije lo siguiente. Yo vengo acá a contarles todo, todo lo bueno de las técnicas, lo que he hecho y lo malo también para que ustedes no repitan lo mismo. Y por tanto, siendo en esa coherencia, te vengo a contar ahora algo malo como para que tampoco repitas si te sucede a ti. Igual, como si estuviera en el entrenamiento contándote algo que me sucedió y que espero que nunca más pase esto con esta lección aprendida y donde no quiero que a ti te suceda. Antes que te pase y antes que te suceda, revisa bien los términos que debe utilizar un abogado. Hazlo ver, tienes que tener tu abogado si participas en remate judicial. No porque una te salió bien, no porque dos te salió bien, una tercera te puedas equivocar. Ese es el mensaje que quiero dejar el día de hoy. Veo ahí algunas preguntas, no las voy a contestar, no estoy con ánimo de poder contestar. Respeten al ser humano, sí, estoy fastidiado, no me gusta esto, tampoco me gusta lo que estoy hablando y escuchándome, pero, sí pues, puedo ser un ídolo de barro hoy, pero así somos, así somos y seguimos para adelante y públicamente quiero dar, quiero decirle a ese grupo disculpas, perdón, prometo que si siguen confiando en nosotros, en otras inversiones más adelante, haremos todos los esfuerzos necesarios para que ustedes su sonrisa sea mucho más larga que la de repente la de hoy. Ese es mi compromiso con ustedes. Gracias, gracias por haberme escuchado. Hasta otro video que salguemos en vivo y hablemos. Chao, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!